Si las revoluciones en tu carro comienzan a subir de manera descontrolada es por culpa de una entrada de aire. En este video te mencionaré las piezas que pueden dar a este fallo de que las revoluciones sean inestables y que el carro se acelere solo o incluso también se te apague. Lo primero es que este tipo de problemas hacen que el carro gaste mucha gasolina porque el motor siempre va a estar muy acelerado. La primera pieza relacionada con este tipo de problemas es la válvula y así. Esta válvula se encuentra en el sistema de aceleración de nuestro carro y tiene esta forma que ves en pantalla. También esta válvula tiene un resorte que sale y entra según la aceleración que el motor tenga o cuando pisemos el pedal del acelerador. Cuando esta válvula se daña no se regula el paso del aire, por lo general se retrae o se sale demasiado. En los casos que se retrae deja pasar muchísimo aire dando el problema de que el carro se nos va a acelerar mucho. Por otra parte cuando el resorte se sale las revoluciones van a caer de golpe, tanto así que al dejar de pisar el acelerador se nos va a apagar el carro. Si tienes alguno de estos problemas la mejor opción es verificar la válvula y así. Número 2. El cuerpo de la aceleración electrónico. El cuerpo de la aceleración ya tiene en su interior un sensor TPS, que es un sensor que tiene una resistencia que mide el aire que pasa por el sistema. Si esta resistencia se rompe o está sucia van a comenzar los problemas de las revoluciones. También directamente el cuerpo de la aceleración puede estar demasiado sucio y para esto te recomiendo que lo limpies con carbo clean con el carro encendido y acelerándolo para que no se te apague. Si el problema no se resuelve con mantenimiento debes llevar al cuerpo de aceleración una especialista porque esta pieza es muy delicada y es bastante cara. Número 3. Las fugas de vacío. Las fugas de vacío se producen porque las mangueras del sistema de la admisión están rotas, están viejas o directamente se han desconectado. Puedes hacer una prueba de fuga de vacío con un cigarro así como lo puedes ver aquí en pantalla. Esta es una manera muy simple de conseguir el fallo y por otro lado la junta del múltiple de la admisión también puede encontrarse en mal estado o rota. Y dar aspiración de aire que también puede dar problemas con la aceleración descontrolada. Lo ideal es reemplazar la manguera de vacío si ella está rota o la junta del múltiple ya que no vale la pena repararla porque se maneja una presión muy alta. Espero que tus consejos que te doy en este video puedan resolver el problema de la aceleración. Si tienes alguna falla déjamela saber en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.